Y hay un montón de especialidades para comer... Hijo de puta. El puto lío del Merlot. Vale, Damien. A ver si se te ha escapado alguna cosa. Justo ahí. ¡Joder! ¿Pero qué co... ¡Eh! Soy yo. Me llamaste tú. ¡Mierda! No doy más de mí. Sí. Ven aquí y echa un vistazo a esto. ¿Quién es? No lo sé y el archivo está dañado. ¿Se te ocurre cómo reproducir el vídeo? No hay manera. Necesitas el original. Estoy buscando con tu acceso al CTOS. Justo de eso quería hablar contigo. No creo que sepa que existe. Habría alardeado. Lo conozco. ¿De quién hablas? Podría ser una pista. O no. Tengo que anticiparme a él. ¿Tienes problemas? ¿Una dirección IP? Sí, me la dio él. ¿Puedes averiguar a dónde lleva? ¿De qué va esto? Aiden. Responde. No voy a hacer nada. Se la ha llevado, Clara. Está usando a mi hermana como garantía. Oh, Dios. ¿El hombre que rastreamos? Sí. Damien. Damien Brinks. No. No puedo ayudarte. Tengo... Tengo que irme. Yo... Luego hablamos, ¿vale? Cuando acabes. Ven aquí. ¿Qué ocurre? No escuches. ¡Suéltame! ¡Lo tengo! ¡Suéltame! ¿Y tu coche? ¡Por aquí! ¡Por ahí! ¡En el balcón! ¡Suéltame! ¡Suéltame, solo píntame! ¡Venga, yo cubro! ¡No! Aiden! ¡La señal del botón! ¡No te ahorras! ¡No vendría bien una ayuda! ¡Venimos a ayudar! ¡Vete! ¡No puedo más! Aquí me servirán las cámaras. ¡Todo muy cerca! ¡Blanco reencontrado! ¡Refuerzos situados! ¡Vendría bien una ayuda! ¡Ya está la ayuda! ¡Vienen por delante! ¡Esto me encanta! ¡Todo morrerito! ¡Se acabó tu fuertes! ¡Esto me encanta! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Dejé medicina por esta mierda! ¡Ahora o nunca! ¡Aquí estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Por aquí! ¡Envía ayuda extra! ¿Pero qué quieren? ¿Quiénes son? ¡No no se te va a gustar! ¡Ven! ¡Ni acabaremos con esto! ¡Aquí está por aquí! ¡Pero de detenerme! ¡Pero de detenerme! ¡Vamos! Clara, ¿estás bien? Pues claro que no estoy bien ¡Hijos! ¿Quién eres? No sé cómo contestar a eso Conozco un sitio para hablar Aquí